A diestrarnos los estudiantes revolucionarios que son la mayoría, los trabajadores, las mujeres, todos listos para defender esta patria sagrada que se llama Venezuela. Pero una vez Galeano le preguntó a un venezolano, señor, ¿por qué usted es chavista? Y el señor le respondió, porque yo no quiero ser invisible nunca más y por eso yo soy chavista. Ser chavista hoy significa mantener viva la esperanza de que el yugo esclavista que nos han sometido todos los imperios durante casi cinco siglos puede ser derrotado. Ser chavista hoy es un sinónimo de libertad y de bienestar, no solamente material sino espiritual. Tiene que ver con eso, con el espíritu de lucha y que las convicciones revolucionarias no están atadas a un tiempo específico, sino que son perennes en el tiempo. No sé si estos embates que estamos recibiendo lamentablemente parecen que son necesarios para la revolución, porque vamos a aprender a los golpes, a los puñazos como se dice. Entonces va a tocar que trascender, aprender de las dificultades y activarse, activarse a ver la revolución también con otros ojos, entender que no es una cuestión momentánea, de resolver coyunturas momentáneas y de que hay problemas que trascienden a la época. Es hacer lo que diría el comandante Chávez si estuviese en vida y como dijo también el comandante Ernesto Guevara, no me lleves en la boca para vivir por mí, sino llévame en el corazón y muere por mí. Estamos llamados a eso, a la actuación, al cometido, a salir a la calle y a no quedarnos en la casa. Hay que actuar y hay que hacer. Gracias. 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 Gracias.